Si nadie sabe, no veo tanto porque no voy a ir mi amor Para verás, mi diámito, mi padre, mi corazón Si nadie sabe, no veo tanto porque no voy a ir mi amor Para verás, mi diámito, mi corazón, para tu sangre, mi corazón, para tu padre, mi corazón, para ser triste La vida es para mi salva, la vida es para vivir más tengo